Para mí ser de la Unión Deportiva de Melilla es algo muy grande porque el equipo es mi ciudad y es un sentimiento que no se puede explicar. Para mí ser de Melilla toda la vida significa los recuerdos de la infancia, de la juventud. Ser de Melilla es para toda la vida porque es el club de nuestra ciudad y eso no lo puede cambiar nadie. El amor por la Unión Deportiva de Melilla me lo transmitió mi padre, mi tío y mi hermano también que tuvo la suerte de jugar en el equipo. El amor por la Unión Deportiva de Melilla me lo transmitió mi padre y mi abuelo y lo llevo siempre conmigo. Uy, eso es de por vida, desde muy pequeño, así lo recuerdo. Una aficionada de la Unión Deportiva de Melilla es sufridor, está con el equipo a muerte, da igual la categoría. Para los jugadores de la Unión Deportiva de Melilla me siento orgulloso de pertenecer a este club, a este equipo. Y me gusta ver por mi ciudad que la gente sea del Melilla. Bueno, cuando sé que he partido hoy a la hora de aclaro, ya de ese día me levanto muy temprano porque llevo pensando desde el lunes que había partido. Bueno, cuando el Melilla mete un gol es algo, es una pasión, es una ilusión, es una alegría, es algo intenso. Vamos, porque parece que estoy con ellos ahí en el campo celebrándolo. Que mi hijo sea de la Unión Deportiva de Melilla de toda la vida, pues para mí sería un orgullo. Porque siempre lo traigo al campo para que él viva los colores, igual que lo vivo yo y su familia. Una aficionada de la Unión Deportiva de Melilla es estar allí, en todo, en las buenas, en las malas, en todo momento. El que nace en Medlista, es el que no es Medlista. Ser de Melilla toda la vida significa tener el equipo de tu ciudad en las venas. Serlo para toda la vida, desde que entra el Álvarez Claro.